Concernación provocó en San Cristóbal el fallecimiento a la madrugada de este lunes del influencer y creador de contenidos de Oelmi Cabrera, quien murió en un accidente junto a su esposa. El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando la pareja se desplazaba en su vehículo y fue impactada por un automóvil CRB, provocando un violento choque. El accidente ocurrió en la calle Bernardo Atiles, del sector Lavapiés. Además, testigos del accidente informaron que la magnitud del impacto fue considerable. A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencia, solo pudieron confirmar el fallecimiento de ambos. Cabrera recientemente recibió un galardón como influencer comediante del año en los Glamour Music Awards. Además, era querido por su contenido humorístico, también por su habilidad para conectar con su audiencia.